¿Qué es el talento humano? En Harinera del Valle el talento humano es la parte más importante que tenemos. Tenemos máquinas, tenemos edificios, pero la parte importante está en el talento humano. Tratamos de capacitarlos. Aquí entramos generalmente todo el mundo a un nivel básico y los capacitamos para seguir trabajando en Harinera del Valle. Hay trabajadores que han llegado a cumplir 40 años. Más del 50% de nuestros trabajadores tienen más de 10 años con nosotros. La vinculación humana es muy importante para nosotros, es lo que nos importa. Ahora la capacitación la ayudamos, la damos a todo nivel, desde el básico hasta el nivel más alto.